Música Bueno, bueno, bueno Bien, bien Muy bonitas Música ¡Cabrón! ¡A huevo! ¿Vas con mis gomitas? ¡Bien, bien, bien! ¡Culo! ¡Vamos! ¡Quítate, cabrón! ¡Sí, cabrón, tú! ¡Le vale madre, cabrón! ¡Pinche lobo! ¡Estás bien culero, cabrón! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya te ven los rudos! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Rudas, rudas! ¡Rudas, rudas! ¡Rudas, rudas! ¡Referís, saludame! ¡Ya lúchale, culero, lúchale! ¡Se está riendo! ¡Dale, duro! ¡Duro, cabrón! ¡Has de ser tu novio! ¡Ah, güey! ¡Síguenlo! 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 ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ya! ¡Síguenlo! ¡Échale, compañero! ¡Échale! ¡Duro con el Deirus! ¡Duro! ¡Duro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Échale, estión! ¡Échale! ¡Échale! ¡Duro, ciclón! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro con el pinche payasito, ciclón! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Dale duro, ciclón! ¡Dense con huevos! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! Otra, otra. Bien, caballeros, síguenlo. ¡Que los quitas, culero! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Y así me gusta, calladito, pinche mola de lajo! Pues está bien aburrida, culero. A ver, a qué hora la van a aprender, cabrones. A ver, a qué hora. Nomás viene por ti, ciclón. ¡Dale en su madre! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Sata uno! ¡Se me ha caído, güero, pequeño! ¡Justa uno! ¡En su madre! ¡Sí, también! ¡Sóquita! ¡Duro! 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 ¡Dro! 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 ¡Dro Acábenlo, acábenlo Ya le hicieron chillar No, 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 no